Oye, lo único que sí me quedé así, opinión de cumplimiento positivo y constancia de RFC, entonces necesito contar con un contador sí o sí, pues. No ocupas, puedes sacarla tú mismo del sistema, porque te estás dando de alta, eres nuevo, pero acuérdate que ya sí te vas a dar de alta, bueno, no. ¿Qué régimen estás? Como persona física que importa para ventas, algo así, que es incluso para ventas en línea, en plataformas en línea. Pero te acabas de dar de alta, ¿verdad? Sí, hace poquillo, en el buzón, en el buzón y también así como mi actividad económica, perdón. ¿Cómo? No, no, es que ya ves que, te das cuenta que para darme de alta en el padrón, me pedían que tenía que decir qué era yo, pues, o sea, qué persona física era y en qué me estaba ocupando. Entonces ahí ya venía eso. Necesitas mandarme tu alta para revisarla y te digo, ahí dice el documento. Es este, el régimen ese, ¿cómo se llama? Debes estar en plataformas digitales, creo. Sí. Entonces ese régimen es nuevo, pero tienes que hacer tus declaraciones. En teoría tienes que tener un contador. ¿Ya tienes un contador? No, no tengo. Tienes que sacarte un contador, fíjate, porque, pues, ¿cómo va a ser tus declaraciones? Tienes que tener, ahorita, por ejemplo, tu opinión y tu constancia la sacas directamente del, ¿cómo se llama? Del portal del SAC. Tú puedes hacerlo con tus claves. Ok. Pero sí, sí, pues, sí. En algún momento sí necesito el contador a huevo, ¿no? Ya para que todo ese pedo, todo ese pedo de asciende y eso. Pues, mira, cuando te hagas empresa, a huevo ocupas un contador. Al menos que tú seas contador, no lo ocuparías. Pero a huevo ocupas un contador. Y cuando ya quieres importar, a huevo ocupas una gente banana. Así de simple. O sea, los voy a poner así de simple, porque luego me dicen, es que yo, mira, güey, ¿eres empresa? Sí, no te mates. Tú dedícate a vender y que un contador te lleve tus declaraciones. O sea, a huevo ocupas un contador, ¿va? Dices, son caros. Miras, hay caros. Pero también hay baratos. Que tú que vas empezando, en internet he visto unas plataformas digitales que te llevan tu contabilidad por 90 pesos al mes, imagínate. O sea, no son buenos contadores, la verdad. Pero tú vas empezando, güey. No tienes muchos movimientos. Ellos hacen las declaraciones. Vete con ellos, güey. Eso no es un buen consejo, la verdad. Mucho contador me va a regañar. Pero le voy a decir, sí, güey. Pero esas plataformas le cobran 100 pesos a este chavo. Y tú le cobras mil pesos, güey. Hay una gran diferencia. Y no tiene movimientos. Para empezar el primer año lo puede hacer con ellos. Y creo que no tiene ningún problema, la verdad. Digo, hay plataformas. Métete así como que contabilidad electrónica vía web. Hay uno que se llama Voo Contable. Y otro que se llama Contable no sé qué. Que, por ejemplo, checa los requisitos. Y ellos hacen tus declaraciones. Y, por ejemplo, tienen soporte técnico. A ellos les pides tu constancia y tu opinión. Y ellos te la tramitan y te la mandan. ¿Sale? Entonces, vas a la empresa, contador. Y si ya vas a importar, aunque uses paqueterías, en algún momento vas a ocupar agente o anano. No te puedes librar ni del contador ni de la agente o anano. ¿Sale? Muy bien. Pues, creo que ya sería todo. Ahora sí, ya despejado. Más despejado. Oye, ahora sí, échale ganas, este, Gerson. Y cualquier cosa, ahí tiene mi correo. Tú me dices, le damos seguimiento a cualquier cosa. Oye, ahorita ya es que te animes y que te avientes. Ahí en mis videos, échate un clavado, cabrón. Hay mucha información. No, la neta que sí. He visto un chingo de tus videos y también me ayudaron un chorro. Y fue gracias al algoritmo. Porque yo andaba viendo videos de un vato así, un peruano, que igual me salía. Y ya de ahí me salieron los tuyos. Y ya, pues, ahí dije, no, pues, al 100, porque estas ya son normas mexicanas, pues. Es correcto, cambia, cambia mucho los, pues, la regulación. Puedes tropicalizar lo que él dice, pero me he topado con muchos canales, la verdad, con todo respeto. No quiere decir que, no quiere decir que el mío sea más chingón, pero que no te dicen la verdad, cabrón. Te dicen así. Importa con 10 pesos y la vez. Eh, esas mamadas, no mames, güey. O sea, no es posible, güey. Son para viralizarse nada más. Pero la verdad, no te están diciendo la verdad. Sí, eso sí, eso sí. Ya está, Gerson. Pues ahí tienes mi contacto. Cualquier cosa me avisas, ¿va? Ya está. Muchas gracias, Salvador. Y sí, estamos en contacto. Voy a hacer eso de llamar a los primeros proveedores y después a las paqueterías. Muchas gracias, güey. Y si te mando cualquier cosa. Cuídate. Igual.